Otra obra más que usted va a mandar a realizar Yo como les digo a la ciudad de Vicente Guerrero Pues el trabajo no se hace de noche a la mañana Lleva proceso Y más que nada se le agradece a los comités Pero así estuvieron al pendiente Y buscaron la forma de que se hicieron Amigos y amigas de aquí de Vicente Guerrero Con el gusto de venir el día de hoy A dar un banderazo de inicio para la construcción De este tan importante andador El andador que de tradición El andador del camino viejo que va a Dimas López Este por mucho tiempo fue un camino único En todo el municipio Porque conectaba La Saba de Dimas López Que es una junta auxiliar grande de Olintla Con la junta auxiliar más grande y más importante Que es Vicente Guerrero Así que este camino Pues por mucho tiempo fue El único camino que conectaba todo el municipio Desde Dimas hasta Vicente Guerrero Y que sin duda Esa importancia hace que el día de hoy Vengamos a poner Pues la primera piedra al inicio De la construcción de este pavimento De concreto hidráulico Esta obra recibe el nombre de Construcción de andador con concreto hidráulico En la localidad de Vicente Guerrero Es una obra que se hace con el fondo FIS de Ramo 33-2022 El importe contratado Es por 2.269.18 pesos Beneficia a 3.477 habitantes Porque no solamente es la gente de Vicente Guerrero Sino también la gente de Dimas De La Capán, del Cuyum Y toda la gente que transita En este camino 680 metros cuadrados Lleva a los lados Dos dentellones Que son como guarniciones pequeñas De lado y lado Para confinar el pavimento Lleva una base hidráulica O sea que al principio de esto Lleva un material como grava Con arena revuelto Que hace que esté más firme el pavimento Y no se haga lodo Antes de empezar la pavimentación El pavimento son 1680 metros cuadrados Solo son 12 centímetros De pavimento Lleva 12 centímetros de concreto Y va armado con malla electrosoldada 661010 Lleva pintura amarilla En ambos lados Para distinguir los dentellones Y por supuesto que lleva A carreos de materiales y escombros Porque es una obra en la que Pues es difícil el acceso De una máquina O de camiones Para que entre con El presidente de este comité El presidente de este comité El presidente de este comité Y va a la gente El norte delincitismo El primero En este comité El siguiente comité El norte delincitismo 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 Gracias por ver el video